Música Quisiera sacarte de mi mente Porque eso de no tenerte no me está haciendo muy bien Quisiera arrancar de mi memoria Esta cara tan hermosa y un corazón de papel Si veras que es lo que siento por dentro Y es un solo sentimiento lo que te voy a ofrecer Lo que nunca he entregado en la vida Te ofrezco sin medida, hermosísima mujer Te voy a llevar a visitar las estrellas Hacerte tocar con solo un beso una de ellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano Hacerte el amor para morrarte los labios Lo siento si es muy fuerte la misión Soy un loco enamorado Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas que hacen los enamorados No me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos Lo siento mi niña, soy enfado su aferrado Lo siento si es muy fuerte la misión Soy un loco enamorado Y te voy a llevar a visitar las estrellas Hacerte tocar con solo un beso una de ellas Te voy a llevar a visitar las estrellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano Hacerte el amor para morrarte los labios Lo siento si es muy fuerte la misión Soy un loco enamorado Yo voy a soñar con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas que hacen los enamorados No me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos Lo siento mi niña, soy enfado su aferrado Lo siento si es muy fuerte la misión Soy un loco enamorado Lo siento si es muy fuerte la misión